Pues estamos en la parte final ya del programa y como siempre ya lo sabéis, ¿verdad? Con música, claro, no puede faltar la música nunca, nunca jamás en nuestro programa ni en nuestras vidas. Tenemos un cantante, un artista, que le pone música al suceso, al día a día, al pasar de los días. Siempre lo hace con un lenguaje hondo, sugerente y es que lleva ya muchos kilómetros a sus espaldas. Tengo el placer de presentarles a Javier Guerra. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal María José? Pues encantado de estar aquí. Un placer de teneros a los dos. Sí, sí, a la guitarra y a mí, claro. A tu chica. Oye, yo siempre les he preguntado, ¿las guitarras tienen nombre? Es decir, ¿le ponéis nombre? Bueno, yo antes se las ponía, sí, ahora ya no se las pongo, ya no... Es una más. Sí, es una más, bueno, las llamo por su modelo, digamos. Claro. Pero cuando era, bueno, pasaba un poco la adolescencia, que tenía un punto de vista mucho más romántico de la vida y de la música, pues sí que las ponía su nombre, ¿no? Mi primera guitarra se llamaba Milady. Oh, qué bueno, bueno, claro. Tu chica, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Me ha llamado la atención eso, es decir, bueno, es verdad que en la adolescencia está uno un poco con ese pavo que llevamos aquí, ¿no? Que estás más romántico y tal. Pero entonces, ¿ahora a qué le cantas? Es decir, ¿en tu día a día no está el amor? Sí, pero es que hay muchos tipos de amor. Sí, cierto. Y si nos fijamos bien, la música que se escucha habitualmente, o casi toda la música, está basada en el amor, chico-chica, chica-chico, etc. Pero también hay muchos otros tipos de amores a los que se les puede cantar, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues a la familia, a los padres, se le puede cantar al medio ambiente, a la ecología, se le puede cantar a los animales. Hay muchos tipos de amor que generalmente las canciones no recogen esa temática. Claro, es verdad. Sí, que siempre nos centramos en el hombre y mujer, pero el amor es universal y muy grande. Claro, y escuchas las canciones y es que es todo lo mismo y dices, pues bueno, igual había que intentar hacer otra cosa, ¿no? No por hacer algo distinto por el hecho de hacer algo distinto, sino por, en fin, por expresar otras cosas también con las canciones. Muchas veces los artistas tenemos cierta responsabilidad a la hora de abordar temas, ¿no? Y también somos un punto de reflexión para la gente que escucha nuestras canciones y yo creo que nos tenemos que esforzar también un poco en eso, ¿no? En hacer propuestas a nivel de texto que también inviten un poco a pensar y a reflexionar. Claro. Bueno, de hecho tú en tu disco, Kilómetros, como hemos dicho, hay diez canciones muy distintas cada una, porque nos podemos encontrar desde música más divertida hasta blues, hasta ranchera. Bueno, explícame un poco. Sí, bueno, la ranchera viene ahora en el último. No es tampoco una ranchera. A ver, yo soy básicamente un guitarrista de blues. Es el género que, bueno, pues... ¿Qué más te identificas, no? Sí, además, bueno, en el momento que escuché el blues, sin saber lo que era el género, pues yo era un chaval, pues dije, pero ¿esto qué es? Esto es... Me encanta. Claro, esto es... Yo quiero hacer esto, ¿no? Que esta es mi vida. Y desde entonces hasta hoy, pues, no sé, han pasado como 30 años o por ahí, ¿no? Quiero decir que sigo siendo muy bluesero, soy básicamente un guitarrista de blues, aunque, bueno, también abordo otros géneros, pues, como el country, las rancheras me gustan mucho, pero, bueno, las rancheras, por ejemplo, he hecho una ranchera atípica, digamos que no es una ranchera tal cual, es medio vals, medio ranchera, la armonía tampoco se identifica mucho con la ranchera, ni siquiera las melodías, ¿no?, que suelen ser algo más redondas y, por tanto, es una ranchera atípica. Me gusta mucho el soul, el rhythm and blues, el rock and roll clásico y es un poco los géneros que abordo a la hora de hacer los arreglos de las canciones y de construirlas. Qué bueno, qué vario pinto, ¿no? Es que no se te puede encasillar, ¿no? Sí, es que... Sí, el blues, porque es por lo que tú más te decantas, ¿no?, te declinas, pero sí que en realidad tienes, bueno, un abanico amplio. Sí, a mí me gusta mucho la música americana, la música de raíz americana y, bueno, pues es un poco lo que hago, distintos géneros, pero siendo casi todo música de raíz americana, aunque hay veces que es difícil de encasillar, ¿no? Claro, cierto, porque cuando tocas tantísimos palos, ¿no?, dices, a ver, ¿por dónde lo tocas? Y luego las canciones creo que tienen también identidad propia, además de la temática de los textos, pues un poco las melodías y la manera de interpretar, quizá, tienen identidad propia, que es difícil de establecer un género muy definido, ¿no? Claro, claro. El nuevo disco también. El nuevo disco también, pedalear. ¿Cómo lo definimos? No lo voy a decir encasillar, porque no me gusta, además que no me gusta encasillar nada, pero ¿cómo lo definitíamos? Ha habido un giro notable hacia el Dixie, el Dixieland es el jazz de Nueva Orleans, esta música, pues, con metales, un rollo muy divertido, pues, tipo Louis Armstrong, como muy callejero y tal. Y he querido hacer un giro en algunas de las canciones hacia el Dixie, aprovechando que cuento con una banda potente que se llama el Grupo Contraband. Contraband, con los que soleís estar siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Vais de la mano ahí. Sí, sí, siempre estamos juntos. Y, bueno, pues, aprovechando un poco todo el tema de los metales, que es un género que a todos nos gusta mucho, pues, decidimos en el nuevo disco meter dos o tres canciones de Dixie. Por tanto, esa es un poco la novedad, también, dentro del nuevo disco y que no hay, por ejemplo, en el disco de Kilómetros, ¿no? ¿Y a qué te ha llevado ese cambio? ¿Por qué? ¿Porque te gusta estar innovando? ¿Porque te gusta estar...? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero, porque no fuera del todo igual. Y segundo, porque a mí me gusta tocar estos géneros, ¿no? Qué bueno. Además, el Dixie me resulta un estilo muy optimista, ¿no? Y, bueno, muy divertido y que transmite mucha vida, ¿no? La canción de Pedalear es un... buscaba hacer una canción en la que poder hablar del medioambiente, del respeto a los animales, de reciclar, de montar en bicicleta, de no contaminar, de búsqueda de la paz. Generalmente, estas temáticas, no hay muchas canciones que hablen de estas cosas y las que hay tienden a ser bastante reflexivas, excesivamente reflexivas, en mi opinión, con ritmos, con entretiempos, ni rápido, ni lento, como lentitas, tal. Y buscaba una manera de... La chispa, ¿no? Claro, buscaba tratar este tema de una manera muy jovial, muy optimista, que te invitara a bailar, que te invitara a cantar el estribillo, que te invite, ¿no? Pegadiza, ¿no? Algo pegadizo, que se contagie. Claro, buscaba algo un poco pegadizo, ¿no? Claro. Y, bueno, pues de ahí salió la canción de Pedalear, ¿no? Que yo creo que es una canción muy bonita y que está muy bien. Que te pilló en ese momento ahí de subidón, ¿no? Porque yo siempre digo, o a lo mejor me equivoco, corrígeme, que los artistas, sobre todo cuando tenéis que componer y demás, depende un poco del estado de ánimo, de las circunstancias, ¿no? En ese momento en el que te pongas a componer, ¿no? Y dices, estoy con un bajón, pero voy a hacer un disco alegre. Yo creo que no funciona, o no funcionaría, o sí. Sí. Bueno, yo te hablo por mí, yo los demás no sé un poco cómo lo hacen, pero yo sí que traslado mi estado de ánimo a la canción que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Y en cuanto a Pedalear, se me ha olvidado comentarte que, bueno, pues la ha padrinado la coordinadora española en defensa de la bicicleta, que se llama Con Bici, y, bueno, pues les ha encantado la canción y, bueno, van a darle, pues, mucha promo y vamos a caminar juntos, ¿no? En este, durante este disco y... La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, además es una organización muy, muy, muy importante y, bueno, pues contar con su ayuda para mí es también... Y ahora dime que no montas en bici. Bueno, montaba, lo que pasa es que me operaron de una rodilla y, además, donde vivo es que es que es todo unas cuestas gigantes, ¿no? Entonces coger la bicicleta y... Que bajar está muy bien, pero luego hay que volver, ¿no? Pero luego hay que subir, sí, sí, sí. Y la moto es mucho más cómoda, ¿verdad? Sí, la moto es más cómoda, sí. No, me duele la rodilla. En general no hago mucho ejercicio porque, en cuanto tal, pues me resiento mucho. Paso unos días que no me encuentro bien. Que estás un poquito ahí. Entonces, pues, bueno, lo que sí que hago es andar mucho, ¿no? Y me gusta, pues, mucho la vida saludable, por ejemplo, son un poco los parámetros que defiende la... La canción. Que defiende con bici, que defiende la canción, ¿no? Pues la vida saludable, el no contaminar, ese tipo de cosas. Fenomenal reciclar, sí reciclas, claro, ¿no? Fenomenal reciclo, todo lo que puedo decir. Eso sí, que para eso no me duele la rodilla, para eso no hay problema. Para eso no hay problema, sí, sí, efectivamente. Javier, ¿cuántos kilómetros llevas a tus espaldas ya? Pues miles, miles de kilómetros. Son veintitantos años tocando, veintitantos años en la carretera y son más de dos mil conciertos. Pues muchísimos kilómetros. Entonces, balance ahora mismo, miras hacia atrás, ¿no? Tantísimos años y tantísimos kilómetros. ¿Estás satisfecho? Es decir, ¿esto soñaste es más de lo que has soñado, menos de lo que soñaste en su momento? Bueno, cuando uno decide dedicarse a la música, tiene muchos sueños, ¿no? Y luego la realidad es muy distinta. Tenemos una visión muy romántica de lo que es la música, pero luego también tiene partes muy duras, ¿no? Difícil este mundo, ¿verdad? Muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Tienes que estudiar mucho, tienes que conocer mucha gente, tienes que tocar mucho, tienes que tocar con mucha gente y aún así, con todo, eso no te, de alguna manera, no te garantiza que puedas vivir de la música. Es muy difícil. La verdad es que yo creo que es un lujo hoy en día poder vivir de la música, ¿no? Tal y como está todo, tal y como está el panorama musical. Es un lujo decir, estoy haciendo lo que me gusta y aparte puedo vivir de ello, porque hay muchísimos artistas que tienen que tener otro trabajo aparte porque no se pueden dedicar. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Hay gente que lo hace muy bien, es que es muy difícil. O sea, tener que pagar una hipoteca, las facturas, el móvil, o sea... Todos los gastos que tenemos. Todos los gastos es francamente difícil, porque los gastos son todos los meses equis. Esos son fijos. Claro, son fijos. Y los conciertos no salen siempre, no salen en el número que uno desea o que uno quiere. Bueno, tú ya tienes por ahí atados, ¿no? Sí, sí. Unos cuantos, ¿verdad? Afortunado. Sí, ahora en junio tenemos varios conciertos. La presentación oficial del disco es el día 14 en el Teatro del Arte. El día 3 estamos en el Auditorio Príncipe Felipe, en Ciudad Lineal. El 30 estamos en Madrid Río, en el Parque de Madrid Río. En fin, sí que hay varios, hay muchos conciertos. Ya tenéis ahí atados unos conciertos. También en agosto, septiembre, octubre, también estamos en Galileo, vamos a presentar el disco también. En fin, pues ya cerrando un poco conciertos, ¿no? Para presentar el disco básicamente es... Genial. Pues vamos a aprovechar para dar una pincelada ya y yo creo que vamos a pasar directamente a escuchar Pedalear, ¿no? Ah, pues cuando pedalear, sí, sí. Sí, empezamos, motivamos a todo el mundo para eso, para la vida sana, para el reciclaje, ya lo sabéis, que es muy importante. Y sobre todo hay que hacer ejercicio y si pedaleamos y vamos respirando aire puro, pues muchísimo mejor, que mejor te parece. Yo creo que en lugar de hacerlo aquí, porque te voy a poner más cómodo, ¿quieres? Vale. Vamos a pasar al escenario, ¿te apetece? ¿Estás mejor? Estupendo, estupendo. Pues nada, que pasamos en un momentito, que muchísimas gracias, Javier, por haber estado aquí. Ha sido un inmenso placer, te deseo la mejor de las suertes y que sigas sumando kilómetros. Pues muchas gracias. Y kilómetros y kilómetros. Enhorabuena, hasta pronto. Os dejo pedaleando, ¿eh? Pedalear. Yo de mayor quiero pedalear, montar en bici y no contaminar. Yo de mayor quiero pedalear para que termine el maltrato animal. Quiero llevar sobre mi hombro a la paloma de la paz. Quiero llevar una bandera que represente a la humanidad. Pedalear y pedalear, 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 pedalear. Yo de mayor quiero pedalear para que la gente se esfuerce en reciclar y hacer del mundo un sitio mejor y que las armas disparen una flor. Quiero llevar una pegatina en el manillar que ponga par. Quiero llevar una mochila con esperanza a la humanidad. Y pedalear, 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 pedalear. Quiero llevar una mochila con esperanza a la humanidad.